Captaron a un oso robando en un campo de golf. ¿En serio? También, estaban jugando, apareció un oso. Para mí es un asesno, ¿eh? ¡Sí! ¿Qué le pasa? Se te acaba de poner un chiste. Chicos, ¿qué es la garganta? No se le copió la garganta, no es la teoría de lo... Pará, pará, pues yo le voy a explicar. Vení, vení, vení un segundo. Dejá a mi suelo, vení. Por favor, yo le pido mil disculpas. Uno grita... ¡Sí! Loco, Miguel. Se ríe solo. Adrián, que es el guionista, que se llora atrás. Grego está tratando de decir algo, mientras el otro grita y Celita sigue con su noticia. Esto es un lío, muchachos. Por favor, mantenamos el orden. Bueno, ahora que lo... Celita, por favor. Ahora que lo cuente el chiste. Sí, ahora lo vas a tener que rematar. No era porque estaba en una cancha de golf y hizo oso en uno. ¡Increíble! No, ¿por qué le festejan todo? ¿Ves lo que digo? Bueno, pide. Bueno, con este chiste lamentable terminamos mis noticias. Vamos con Nati, por favor.